¿Alguna vez has mirado por la ventana y te has preguntado por qué el universo es como es? ¿Has visto las nubes flotar o las estrellas centellear en el cielo nocturno y te has parado a pensar por qué nuestro universo tiene ciertas propiedades fundamentales? Todas las grandes verdades son sencillas en última instancia y fáciles de entender. Si no lo son, no son grandes verdades. Así escribía Napoleon Hill en su libro La ley del éxito. Y en lo que se refiere al universo, creo que tiene razón. Hay muchas fórmulas matemáticas complicadas intentando dar forma al universo, pero cuando se han producido grandes avances y nuestra comprensión del cosmos ha progresado, a menudo ha sido a través de ecuaciones y explicaciones fundamentalmente sencillas. F igual a m por a. E igual a m por c al cuadrado. Son lo bastante simples como para explicarse con unas pocas líneas o con unos pocos caracteres algebraicos. Así que, yendo más allá, ¿cuáles son las grandes verdades que sustentan el universo? ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué el universo tiene el aspecto que tiene, en constante expansión, en todas direcciones, desde todas partes? ¿Por qué la luz tiene un límite de velocidad? Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y si alguna vez te has hecho este tipo de preguntas, tal vez este vídeo pueda ayudarte a encontrar las respuestas. En última instancia, una gran verdad debe ser sencilla. Es probable que las ideas aquí expuestas necesiten desarrollarse mucho más. Pero creo que explican el tema de una manera sencilla, que podría ser el punto de partida para encontrar la verdad. Para empezar, partamos de una pregunta fundamental. ¿Qué es el tiempo? En este canal hemos hablado bastante sobre el tiempo. A medida que los agujeros negros deforman el espacio a su alrededor, hemos aprendido que el tiempo se ralentiza. Hemos descubierto cómo la gravedad influye en el tiempo. E incluso cómo telescopios como el James Webb pueden mirar a través del tiempo al pasado distante, aprovechando la velocidad de la luz. Todo eso suena coherente, pero ¿qué es realmente el tiempo? No se puede tocar, sentir ni oler, y sin embargo, el tiempo tiene una influencia inexorable sobre nosotros, empujándonos hacia adelante, nos guste o no. Y pese a ser algo que lo influye todo a nuestro alrededor, todavía no hemos logrado comprender el tiempo. Al final de este vídeo veremos una posible explicación de por qué el tiempo se ralentiza a medida que aumenta la velocidad, y por qué todo se deforma al alcanzar velocidades cercanas a la luz. Este vídeo está basado en una teoría científica bastante aceptada, donde hemos tomado varios conceptos científicos y los hemos combinado en algo que quizás no hayas visto antes. Pero antes de eso, debemos empezar con una idea fundamental. El tiempo es en realidad otra dimensión. No, no me he vuelto loco ni he sucumbido a las teorías de ciencia ficción. Analicemos lo que quiero decir con dimensiones. Mientras que las diferentes dimensiones a menudo se describen como mundos paralelos que son similares a los nuestros, pero sutilmente diferentes, en este contexto, cuando hablamos de diferentes dimensiones, me refiero a las dimensiones del espacio, como en el espacio tridimensional que nos rodea y conoces bien. Sin embargo, no es ninguna trivialidad. El espacio 3D está a tu alrededor y es muy relevante para nuestra teoría. Comencemos por entender bien las tres dimensiones y las relaciones entre ellas antes de hablar de una cuarta dimensión. En términos generales, el espacio tridimensional simplemente se refiere al espacio que se puede medir en tres direcciones perpendiculares diferentes. La naturaleza perpendicular de esas dimensiones es importante, pero lo veremos más adelante. El espacio tridimensional generalmente se describe como altura, anchura y profundidad, en ángulos de 90 grados entre ellos. En pocas palabras, los objetos como nosotros que existen en el espacio 3D pueden moverse a izquierda y derecha, arriba y abajo, y adelante y atrás. Nos sentimos cómodos en este tipo de espacio. Usando esto como base, se vuelve mucho más fácil imaginar lo que queremos decir con espacio bidimensional e incluso unidimensional. Para pasar de un espacio a otro, todo lo que necesitamos hacer es eliminar o agregar una dimensión adicional que debe estar en un ángulo de 90 grados sobre todos los ángulos existentes anteriormente. Por lo tanto, los objetos 2D pueden moverse en un plano que está limitado por las direcciones X e Y, o X y Z, o Y y Z, pero no todas las tres a la vez. Los objetos 1D solo pueden moverse a lo largo de los ejes X, Y o Z. Imagina a una persona que viviera en un mundo unidimensional. Toda su existencia se encontraría moviéndose en un sentido u otro. Toda la realidad existiría a la izquierda o a la derecha de ellos, y aparecería como un punto singular. No podría moverse ni ver en ninguna de las otras direcciones, y probablemente ni siquiera podría comprender su existencia. Los fotones solo serían visibles si entraran en la línea recta que representa el universo de existencia de una persona unidimensional. Entonces, agregar direcciones adicionales es lo que se necesita para mover las cosas de una a dos o tres dimensiones. En teoría, podemos predecir qué hay que hacer para pasar a cuatro dimensiones. Sin embargo, aquí nos topamos con un inconveniente. Si bien es fácil dibujar una línea que sea perpendicular a otra línea, o dibujar una línea más para que sea perpendicular a las dos líneas anteriores. Pero, ¿cómo dibujar una cuarta línea que sea perpendicular a las tres? Tal cosa parece imposible. Bueno, dentro del espacio 3D, tal cosa es imposible. Lo mejor que podemos hacer es dibujar aproximaciones. Por ejemplo, es posible dibujar una aproximación de una forma 3D en papel 2D, como esto. Estas líneas son todas dos dimensiones, pero al mirar, nuestro cerebro reconoce que esta es una forma 3D. Así pues, probablemente podamos hacer algo similar para intentar representar un objeto 4D usando solo líneas 3D. Los matemáticos lo han intentado, aunque lo los resultados tienden a ser un poco confusos. Aunque esto es matemáticamente factible como objeto 4D, personalmente no logro que mi comprensión del espacio 4D aumente al mirarlo. Más bien al contrario. Sin embargo, hay alguna evidencia de que existe una cuarta dirección y que nos estamos moviendo a través de ella en este momento. Esa cuarta dirección o dimensión es el tiempo. Einstein predijo esta conexión cuando vinculó el espacio y el tiempo en el espacio-tiempo unificado en su teoría de la relatividad. Según él, el tiempo y el espacio son dos partes de la misma cosa. Para mí, esto se conecta con el espacio 4D muy bien. Así como no hay una dirección real entre la dirección Z y las direcciones X o Y, tampoco habría ninguna diferencia entre el tiempo y el espacio si el tiempo es solo otra dirección, aunque no podamos apreciarlo. El tiempo es importante. Sin él, nuestro espacio tridimensional no se movería. Estaría perpetuamente estancado en un mismo estado. Pero, ¿por qué no podemos verlo? ¿Por qué no podemos mirar en la dirección del tiempo? Para explicar esto, veamos la diferencia entre los diferentes espacios dimensionales. Se aprecia mejor cuando consideramos cómo se verían los objetos 2D si se movieran en el espacio 3D. Aquí es donde empezamos a ahondar en el modelo. Comencemos por visualizar un espacio 3D estándar. Pero debido a que queremos eventualmente ver todo el espacio y el tiempo en un modelo, hagamos un poco de trampas. Comprimamos toda la realidad en un lugar plano de dos dimensiones. En este plano, hagamos de él nuestras dimensiones X, Y, que etiquetaremos como espacio, y que nos deja la dimensión Z para el tiempo. En este modelo, todas las personas 3D ahora son solo 2D. Una persona 2D podría vivir su vida en el lugar marcado espacio en la parte inferior de nuestra tabla. Sin embargo, al moverlos hacia arriba a un ritmo constante, también se estarían moviendo a través del tiempo. Para hacerlo más fácil, digamos que la parte superior de nuestro diagrama es el futuro, mientras que la parte inferior es el pasado. Por lo tanto, cuanto más arriba vaya nuestra persona 2D, más viejos se vuelven. Como no tenemos control sobre nuestra capacidad de viajar en el tiempo, imaginemos por un segundo que nuestra persona 2D sube a un ritmo constante, como si hubiera alguna fuerza o inercia constante arrastrándola hacia el futuro. Como nosotros, no podría ralentizarse en el tiempo simplemente a través de la fuerza de voluntad, sin importar cuanto lo quiera. Sin embargo, es engañoso pensar que no podemos alterarlo en absoluto. Cuanto más rápido viajamos en el espacio, más lento viajamos en el tiempo. Este es uno de los principios rectores de la relatividad de Einstein. Este modelo puede representar esta idea a través de los vectores. A medida que nuestra persona 2D intenta moverse a su izquierda o a su derecha, su vector cambia. Mientras viaja a una velocidad fija, solo puede ir tan rápido como dicha velocidad permita, por lo que su vector debe seguir siendo el mismo. Para viajarlo más rápido a través del tiempo, nuestra persona 2D debe orientar su vector completamente en la dirección futura o hacia arriba. Sin embargo, si viaja en cualquier dirección hacia sus lados, solo podrá hacerlo alejando su vector de la dirección futura. Imagina un barco de vela en el que el tiempo es el viento que lo empuja al futuro. Si se queda quieto alineando su vela al viento, viajará más rápido, pero si intenta virar, no aprovechará tanto el viento y se ralentizará. Nuestra persona tiene ahora movimiento en la dirección X, pero lo ha logrado reduciendo su movimiento en la dirección Z. Se está moviendo a través del espacio, pero a costa de moverse un poco más lento a través del tiempo. Llevando esto al extremo, nuestro individuo se puede voltear completamente y solo moverse en la dirección X y nada en la dirección Z. Imagina un barco a motor que ignora el viento y avanza perpendicular sobre este. Ha conservado su velocidad en el espacio, pero no en el tiempo. Entonces, supongo que esto implica que nuestro vector es la velocidad de la luz. Si esta es la velocidad de la que estamos hablando, entonces moverse a baja velocidad a través del espacio no tendría apenas ningún efecto en nuestra velocidad a través del tiempo. Tendríamos que ir muy, muy rápido antes de empezar a notar algo. El vector todavía apuntaría principalmente hacia arriba. Un resultado interesante de este modelo es que, para la personita en 2D, nada ha cambiado realmente. Sigue con su propia visión de lo que es la realidad. Su vector sigue siendo tiempo. Las dimensiones del plano en el que está avanzando es su espacio. Para él, es el resto del universo el que se ha vuelto extraño, pero él mismo sigue siendo perfectamente normal. Sin embargo, una vez que se reorienta, está claro que el resto del universo ha seguido adelante sin él. Esto se entiende mejor con otra persona 2D. Inicialmente, ambos individuos no se mueven en el espacio y sus vectores apuntan en la dirección del tiempo. Nada extraño parece suceder hasta ahora. Sin embargo, si nuestro monigote a la derecha gira a una velocidad cercana a la de la luz y luego se reorienta, mientras que el monigote de la izquierda simplemente permanece donde está, queda claro que nuestros hombres 2D no se han movido al mismo ritmo a través del tiempo. Suponiendo que nuestros monigotes todavía puedan comunicarse, inmediatamente notarán que hay una diferencia de edad. El que viajó a la velocidad de la luz no avanzó tan rápido a través del tiempo como el otro que permaneció estacionario, y que por lo tanto es más viejo. Pero este modelo tiene otra particularidad muy extraña, el cómo se verían esas proyecciones durante los cambios de dirección. Desde el punto de vista del primer monigote, su amigo parecería ser bastante normal inicialmente. Sin embargo, a medida que comienza a viajar muy rápidamente en el espacio y su vector se aleja del tiempo, su forma 2D cada vez se vuelve más plana. Desde su perspectiva, pasa de ser así a esto otro. El monigote que viaja rápidamente parece aplanarse, con un efecto que es más pronunciado cuanto más rápido va, aplanándose hacia su dirección de viaje. El monigote que permaneció estacionario podría preguntarse qué le está ocurriendo a su amigo, sin comprender nunca que solo se está reorientando como figura 2D en un espacio 3D. Pero lo que le da alas a mi imaginación es que esto mismo sucede en la vida real. De acuerdo con las teorías de la relatividad de Einstein, los objetos que viajan a grandes velocidades en el espacio tridimensional parecen aplanarse en la dirección de su viaje. Este efecto de aplastamiento ocurre exactamente en línea con este modelo, y tiene que ver con la dilatación del tiempo. Sin embargo, desde la perspectiva de la persona viajando, no se aplana, sino que es el resto del universo el que se deforma. Hablo de esto con mayor profundidad en otro vídeo, donde podemos ver los efectos de la deformación espacial en una simulación. Desde su perspectiva, todo se extendería en los bordes de su visión, mientras que su destino parecería más lejano, que es nuevamente lo que este modelo predeciría. La única diferencia es que en este modelo solo estaríamos explorando un objeto 2D que se aplana, por lo que la deformación está en una sola dirección, mientras que en la vida real y tridimensional se deformaría en varias direcciones. Pero eso es lo que podrías esperar a medida que te alejas de nuestras tres dimensiones convencionales y comienzas a orientarte lejos del tiempo. Pero si esto es correcto, ¿qué implicaciones tiene? Si el tiempo es verdaderamente una dirección, entonces profundiza nuestra comprensión del universo. También plantea más preguntas. ¿Cuál es la fuerza que nos empuja siempre hacia adelante en el tiempo? Porque parece que nunca podemos movernos contra ella. Aunque en este modelo no hay ninguna razón por la que un vector no pueda apuntar hacia abajo, en la vida real esto no parece suceder nunca. Este modelo también responde a la pregunta de si el tiempo es una dirección, ¿cuál es nuestra forma en el tiempo? ¿Acaso sobresale una parte de nosotros en el pasado o en el futuro? Según este modelo eso no sucede. Somos como tortitas planas en la cuarta dimensión, monedas redondas vistas de frente, pero que revelan su delgadez al mirar de lado. Esta es una idea aberrante, pero que puede ser cierta. Esto podría explicar por qué no podemos ver a través del tiempo. Simplemente apenas tenemos grosor en esa dimensión para que sea visible. Así que puede ser bastante diferente de cómo te ves en el espejo. Por supuesto, este modelo es solo una teoría, aunque hemos tratado de modularlo mediante observaciones científicas y teorías convencionales. Pero, ¿qué te parece? ¿Te ayuda a este modelo a dar sentido al tiempo como una cuarta dimensión? Pero todavía hay más preguntas que tenemos que responder. ¿Se puede escapar del universo? Si superamos las limitaciones de la velocidad de la luz y llegáramos al borde del universo, ¿qué encontraríamos? ¿Solo más espacio vacío? ¿Planetas y estrellas infinitas? ¿O volveríamos al principio? Según los científicos, todo es posible, pero se reduce a la naturaleza del mundo invisible que nos rodea. Pero primero, comencemos hablando del infinito. Seguro que sabes qué es el infinito. En matemáticas, es el concepto de un número tan grande que es imposible de contar. Por supuesto, tal número no existe. Siempre se puede contar un número que sea al menos uno más grande que el anterior. Pero en cierto modo, esa es la idea. En el infinito siempre hay un número más. Y cuando se trata de nuestro universo, hasta ahora no hemos descubierto sus límites. Siempre puede haber otra estrella o planeta más. Un universo infinito es bastante incomprensible para nosotros. Vivimos en un mundo finito, con bordes y límites. Por ello, la idea de que podría haber infinitos más planetas por ahí es desconcertante. Sin embargo, a medida que desarrollamos telescopios cada vez más potentes y hacemos retroceder la oscuridad cada vez más en nuestro universo, lo que descubrimos es que incluso las partes más oscuras del cielo nocturno se están llenando de estrellas. Así pues, un universo infinito podría ser algo que nos veamos obligados a considerar. Pero eso no quiere decir que no haya un número finito de cosas en un universo infinito. Eso puede sonar un poco contradictorio, pero verás que tiene sentido. Lo creas o no, hay diferentes tipos de infinito cuando se trata del universo. Tenemos tres posibles escenarios. Un universo plano, uno esférico o un universo hiperbólico. Déjame explicarte. En un universo plano, si tuviéramos que formar una cuadrícula para representar ampliamente la realidad, todo parecería bastante estándar. Todas las líneas serían paralelas entre sí o perpendiculares. Un universo infinito de esta variedad simplemente se extendería hacia afuera en todas las direcciones por los siglos de los siglos. Esto es un poco aburrido, así que no le dedicaré demasiado tiempo. Sin embargo, esto es muy parecido a lo que percibimos que es el universo. En su mayor parte, todas las líneas de dirección nos parecen rectas. Podemos ver claramente los planetas y las estrellas que nos rodean, y no notamos ninguna curvatura o deformación real. Sin embargo, esta no es la única forma en que se pueden dibujar las líneas. Pensemos en un agujero negro. Notarás de inmediato los extraños anillos alrededor de su ecuador, así como en la parte superior e inferior. Esto es algo así como una ilusión. No hay anillos en la parte superior o inferior de este agujero negro. Lo que estás viendo es la parte del anillo que está al otro lado del agujero negro. Sin embargo, debido a su poderosa gravedad, la luz no rebota hacia arriba o hacia abajo en el espacio. En cambio, los rayos se curvan hacia nosotros, ya que la gravedad del agujero negro los atrae. Estás viendo la parte superior e inferior de ese anillo al mismo tiempo. Esto se conoce como lente gravitacional. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que este es un ejemplo de nuestro segundo tipo de universo. En un universo plano, todas las líneas que componen la realidad son rectas. Pero, ¿y si todas las líneas se curvaran sobre sí mismas? Solo hay una manera de dibujar un universo así, y es una esfera. Trata de dibujar dos líneas paralelas en una esfera. Puedes comenzar bien, pero rápidamente te darás cuenta de que es imposible. Todas las líneas convergerían una hacia la otra, intersecándose al menos dos veces, mientras regresan al punto de partida. ¿Cómo sería un universo así? Esencialmente, aunque creyeras ir en línea recta, en realidad estarías viajando en una curva descomunal. Es un poco como un videojuego, en el que al cruzar un extremo de la pantalla, reapareces del otro lado. En un universo esférico, podrías intentar viajar infinitamente, pero en última instancia solo terminarías regresando al punto de partida. Con un telescopio lo suficientemente potente, y si la luz fuera instantánea, sería posible que vieras tu propia nuca. Este tipo de universo contiene una cantidad limitada de cosas, pero parece infinita solo porque te encontrarías con las mismas cosas infinitas veces. Gracias a objetos como agujeros negros y estrellas masivas, tenemos evidencia de que nuestra realidad a veces se curva. Al menos cerca de grandes masas. El interior del horizonte de ventos de un agujero negro es este tipo de espacio infinito. No importa el camino que tomes, nunca podrás salir de él. Sin embargo, consideremos ahora nuestro último ejemplo, el universo hiperbólico. Este es el más difícil de visualizar, pero la idea es simple. En lugar de que todas las líneas permanezcan paralelas o se acerquen, cada línea debe alejarse. De todo. Dibujar esto es muy complicado, porque todo sigue ensanchándose exponencialmente. La única forma de explicarlo es con un disco plano que se arruga en algo así. O deformar la realidad como en este gráfico. Todos los objetos en esta imagen son cuadrados. Sin embargo, obedecen la ley de que todas sus líneas deben separarse entre sí. Esto lleva a una situación muy extraña en la que puedes tener 5 cuadrados en una esquina, en lugar de los 3 habituales del espacio 2D normal. Sí, esto es bastante confuso. Así que, ¿qué significa que el espacio sea hiperbólico? Piensa alrededor de lo que nos estamos curvando. Es posible que hayas notado que cuando hablamos del universo esférico, debe haber algo alrededor de lo que nos estamos curvando. Esa dirección de curvatura es con respecto al tiempo. Imagina si quieres una serie de líneas temporales. Ya profundizamos un poco más en la interacción entre el espacio y el tiempo en otro vídeo, que realmente te recomiendo ver. De momento, solo diremos que los objetos en el tiempo avanzan a lo largo de sus líneas temporales hacia arriba o el futuro. Si se mueven hacia la izquierda o derecha, se están moviendo a través del espacio, acercándose unos a otros. Si introducimos una gran masa en este modelo, deforma las líneas del tiempo. Ahora, si fueras un objeto pequeño que viaja a lo largo de una de estas flechas que se acercó demasiado a la masa, de repente tu camino ya no sube directamente hacia el futuro y te tira hacia la izquierda o a la derecha, hacia la masa. Hay varias razones, pero no hablaremos de ello ahora y nos centraremos en cómo la línea recta hacia el futuro se dobla hacia el planeta, por lo que hay que acelerar para alejarse de él si queremos seguir en un camino recto. En pocas palabras, atracción gravitacional. Incluso el planeta se ve afectado por esto. Sus átomos se comprimen hacia el centro de masa, como si unas manos gigantes e invisibles los apretasen hacia adentro. Pero volvamos al espacio hiperbólico. En este modelo está ocurriendo lo contrario. Todas las líneas se están alejando unas de otras. Podríamos representar esto curvando el espacio y dejando que nuestras líneas de tiempo sean rectas, lo cual captura la idea de que desde nuestra perspectiva el tiempo avanza con normalidad. Pero deformemos esto ligeramente para que sea un espacio plano. Después de todo, es solo cuestión de perspectiva. Aquí las líneas paralelas también son imposibles, pero esta vez en lugar de converger, todas las líneas paralelas divergen cada vez más. Todo se aleja cada vez más. ¿No te suena familiar? Es porque eso es lo que el universo está haciendo. Esto no se percibe en una galaxia, donde hay suficiente masa y gravedad para mantenerlo todo unido. Sin embargo, por lo que podemos observar del universo a gran escala, las galaxias se están alejando unas de otras. Los científicos intentan explicar eso con energía oscura, pero tal vez todo lo que esté sucediendo es que el universo sea de forma hiperbólica. Entonces, ¿qué significaría si el universo realmente fuera hiperbólico? Pues significaría que el universo es realmente infinito. El espacio plano que vimos era infinito. Por cada año luz de viaje, descubrirías otro año luz de espacio. Sin embargo, con el espacio hiperbólico, descubrirías más que otro año luz de espacio. Sería como abrir puertas infinitas, excepto que dentro de cada puerta habría otras dos. Las posibilidades serían mucho más infinitas, mucho más inabarcables que los modelos de espacio plano. Pero también implica que, con el tiempo suficiente, el resto del universo se alejaría tanto que solo acabaríamos percibiendo nuestra galaxia. Sin embargo, los científicos han escudriñado el universo y no han visto nada que indique espacio hiperbólico. De hecho, todo parece bastante plano. Así que quizás el espacio plano sea la respuesta. Sin embargo, esto todavía no descarta al espacio hiperbólico. Después de todo, si la materia está curvando el espacio hacia ella y el universo parece plano, tendría sentido que el universo estuviera curvado a la inversa, al menos hasta cierto punto. Quizás los tres modelos sean ciertos. Quizás el universo es hiperbólico por defecto, pero la masa compensa las curvas inversas del universo hasta el punto en que todo parece plano. Parece haber alguna evidencia de que este es el caso, pero es muy difícil saberlo con certeza. ¿Qué modelo crees que es el correcto? O tal vez piensas que no vivimos en un universo infinito en absoluto. Házmelo saber en los comentarios. Pero por ahora solo recuerda, lo que no vemos del universo podría tener mucha más influencia de lo que somos conscientes. ¿Por qué la realidad tiene un límite de velocidad? Ya sabrás que la velocidad de la luz es lo más rápido que se puede ir. ¿Pero por qué existe este límite? ¿Y por qué son 299.792.458 metros por segundo? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Si eres como yo, te habrás preguntado acerca de ello, pero recientemente hemos descubierto algo que podría ser la respuesta. Y se llama geometría hiperbólica. Y cuanto más descubro, más me sorprende. Y ahora, hablemos un poco sobre la luz. Hay una observación interesante que podemos hacer sobre la luz. Desde una perspectiva externa, parece como si la luz viajara a 299.792.458 metros por segundo. Esto es así sin importar cómo lo mires, ya sea parado, acercándote hacia ella o alejándote. Siempre parece que viaja a 299.792.458 metros por segundo. Sin embargo, hay una única e interesante excepción a esta regla. La perspectiva del fotón. Einstein ha demostrado que para un objeto que viaja a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentizaría tanto que llegaría a cero. Si de repente comenzaras a viajar a la velocidad de la luz hacia Júpiter, notarías que no avanza el tiempo, pero observarías que has recorrido 679 millones de kilómetros. Y luego morirías rápidamente por la falta de aire, las fuerzas G implacables y la fricción que te quemaría en el camino. Pero, ¿qué sucede si tratamos de calcular tu velocidad con estas cifras? Bueno, velocidad es igual a distancia dividida entre tiempo. Entonces, 679 millones dividido entre cero es igual a… Si intentas usar tu calculadora te saldrá un error. A las calculadoras no les gusta dividir por cero. Esto se debe a que cuanto más pequeño se vuelve el denominador en una fracción, más grande se vuelve el total. Si reduces el valor del denominador hasta cero, la solución se vuelve infinita. Si el viaje dura cero, aunque avances muy poco, habrás viajado a una velocidad infinita. Por eso, desde la perspectiva de la luz, viaja infinitamente rápido, no a la velocidad de la luz, que llamaremos c a partir de ahora. Entonces, ¿por qué desde fuera la luz viaja a c, pero la luz cree que va infinitamente rápido? Lo que te voy a contar es una teoría. Va a involucrar un espacio hiperbólico 4D. Eso es bastante complicado, así que vayamos poco a poco hasta que sepamos de lo que estamos hablando. Para recapitular rápidamente sobre las reglas de un espacio 4D, imaginemos que toda la realidad 3D ha sido comprimida en una sola línea plana que viaja horizontalmente por el espacio. Esto nos deja libres para hacer que todo suba o baje en este espacio hacia el futuro o el pasado. Para decirlo de otra manera, el eje X representa moverse a través del espacio, y el eje Y representa moverse a través del tiempo. Así es como obtenemos la dimensión extra, nuestra cuarta dimensión. Aquí, en el espacio 4D, el tiempo es simplemente otra dirección en la que podemos viajar. Hiperbólico también puede sonar un poco intimidante, pero en pocas palabras significa que todas las líneas divergen unas de otras siempre. Esto tiene el efecto de deformar el espacio de una manera que nuestros cerebros realmente no procesan bien, pero esencialmente significa que hay más y más espacio a medida que avanzas, pero exponencialmente. Aparte de eso, viajar a través de este espacio obedece a las mismas reglas que viajar a través del espacio 3D, en términos de leyes físicas. Los objetos que se mueven deben recibir la acción de otra fuerza o continuarán moviéndose a la misma velocidad. Los objetos en reposo permanecen en reposo. Se mantiene la conservación de energía. Ahora, imaginemos que por alguna razón hubo un gran evento en el pasado que nos envió a todos hacia arriba. Un Big Bang, por así decirlo. Pero esta expansión no fue simplemente en el espacio, sino también en el tiempo. Es una explosión 4D. Ahora estamos en movimiento, moviéndonos únicamente hacia arriba, en la parte superior de esta burbuja en expansión. Por ahora, no nos movemos a ninguna parte en el espacio. Simplemente avanzamos en el tiempo. Viajamos consistentemente. Y continuaremos viajando consistentemente hasta que otro objeto o fuerza actúe sobre nosotros. Pero como somos nuevos, y no hay nada más que espacio vacío, vamos a subir infinitamente. No hay nada que nos detenga. Ahora, imagina por un segundo que decidimos que ya no queremos ir directamente hacia arriba. Intentemos cambiar de dirección. En física, cualquier cambio de dirección es una forma de aceleración. Esto se vuelve más fácil de entender si dividimos nuestro vector en dos componentes. Nuestra velocidad en la dirección X y nuestra velocidad en la dirección Y. Entonces, se vuelve fácil ver que el cambio de dirección se logra desacelerando con uno de nuestros valores y acelerando con el otro. Sin embargo, no tenemos que cambiar ambos valores. Vamos a darnos un poco de impulso en la dirección X. Obviamente, cuanto más nos empujan, más rápido vamos a viajar. Y más nuestro vector total comienza a inclinarse hacia una línea horizontal perfecta. El tamaño de nuestro vector aumenta. Sin embargo, digamos que queremos ir más rápido. De hecho, queremos ir tan rápido que ya no avancemos en la dirección Y, y solo avancemos en la dirección X o espacio. ¿Podríamos lograr el empuje necesario en la dirección X que haga que vayamos completamente horizontales? No. Podrías aumentar la distancia en X en una cantidad cada vez mayor, pero siempre que Y sea mayor que 0, nunca obtendrás que el vector se vuelva completamente horizontal. La única forma en que puedes hacer que tu vector en la dirección del tiempo disminuya es empujando contra algo que está adelante o tirando de algo detrás de tu tiempo. Pero si todo lo que está cerca de ti está en el mismo tiempo que tú, no hay nada contra lo que ejercer fuerza. Solo puedes empujarte hacia la izquierda o la derecha, no adelante y atrás. Por eso, en esta teoría, tu vector puede tener una tendencia cada vez más plana, pero en realidad nunca será plano. Y aumentar su velocidad produce rendimientos decrecientes sobre cuanto más plano se vuelve. Has llegado a un límite. Básicamente, necesitarías velocidad infinita para aproximarte a una línea plana, y para una velocidad infinita necesitarías energía infinita. Muy difícil de conseguir. Por supuesto, ahí es donde esta idea diverge de la realidad. No hay nada aquí hasta ahora que imponga un límite de velocidad en nuestro modelo. Con energía infinita podrías ir a 3.000 millones de metros por segundo o 3 billones, pero en el universo real no vemos esto. Todo parece estar limitado a la velocidad luz. Hay una tendencia similar en la que cuanta más energía pones, menos velocidad adicional obtienes. Pero eso ocurre a una velocidad cercana a la de la luz, no al infinito. Entonces, nuestro modelo 4D parece haber fallado. Pero este no es un espacio 4D regular. Este es un espacio 4D hiperbólico. Observemos lo que sucede cuando tratas de viajar a velocidades casi infinitas cuando las líneas comienzan a doblarse. Digamos que has acelerado a una velocidad tan infinita como puedas imaginar. Velocidad es un concepto más enrevesado aquí, pero digamos que desde tu perspectiva, cubriste una distancia de 400 millones de metros en un segundo, más rápido que la velocidad de la luz. ¿Y qué pasa? Pues llegaste a esta pequeña línea curva de aquí. Aunque se dobla en forma de C, si sigues la línea hacia abajo, verás que es una línea de tiempo, no una línea de espacio. Y debido a que es un espacio hiperbólico, es más de lo que parece. Saltemos a ese punto y veamos qué pasa. Aunque en nuestro vector de movimiento desde nuestro origen solo viajamos un cuadrado de altura, por nuestro destino final hemos terminado en un punto varios cuadrados de altura. Pese a emprender un viaje lateral y al experimentar solo un segundo hacia adelante a través del tiempo, hemos terminado muchos segundos en el futuro. Hemos tomado un atajo hacia el futuro. Esto es lo que observamos en el mundo real. Los objetos que se mueven a gran velocidad parecen experimentar una ralentización del tiempo. Creen que solo han pasado unos segundos, pero para un observador externo puede ser mucho más tiempo. Esto hecha por tierra nuestras matemáticas. Porque, ¿cómo registra un observador externo nuestra velocidad? Si comenzamos en un punto de origen cero, pero terminamos en un punto de origen que está 10 segundos en el futuro, calcularán que viajamos 400 millones de metros en 10 segundos, a una velocidad de 40.000 metros por segundo, muy por debajo de la velocidad de la luz, sin importar lo que nosotros hayamos experimentado. Y esto parece ser lo que sucede con la luz. Y cuanto más rápido te mueves en la dirección X, más te encuentras con los efectos de la deformación de la geometría hiperbólica. Y más te empuja contra el límite de velocidad del universo. Nunca te permitirá superarlo. Esto explica por qué hay un límite de velocidad en el universo. Ni siquiera la luz, que en lo que a ella se refiere viaja infinitamente rápido, sería capaz de superarlo, siempre que la realidad sobre la que existimos esté ligeramente curvada. Tan pronto como un fotón viaja sobre el plano de nuestro espacio, se desliza por la curvatura de este espacio 4D hiperbólico. Alcanzaría el límite, cierto, pero no podría rebasarlo. Y desde nuestra perspectiva, comenzaría a verse como si se moviera uniformemente a una velocidad de c. Simplemente lo veríamos partir y luego mediríamos el tiempo que tardaría en llegar a su destino. Para el fotón, creería haber llegado allí instantáneamente tomando un atajo en el tiempo. Pero nosotros lo registraríamos como si hubiera llegado después de que hubiera pasado cierto tiempo. Y ahí lo tienes. ¿Por qué hay un límite de velocidad para nuestro universo? Quizás porque el espacio es curvo y nuestro espacio 4D es hiperbólico. Al menos así lo afirma esta teoría. Es, hay que subrayarlo, solo una teoría. Es posible que personas más inteligentes me expliquen en los comentarios por qué esto está mal. Sin embargo, explica claramente por qué ocurre la dilatación del tiempo y por qué la realidad tiene un límite de velocidad, lo que me resulta bastante interesante. Para ser justos, quizás la única forma de probarlo sería intentar ir más rápido que la velocidad de la luz. Y nunca nos hemos acercado a esa velocidad. Lo más rápido que ha llegado un ser humano es 11.083 metros por segundo, cuando los astronautas de la NASA regresaron de la Luna. Requeriría cantidades demenciales de energía para viajar 299.792.458 metros por segundo desde nuestra perspectiva. Sin embargo, si es cierto, proporcionaría evidencia de que nuestro universo realmente es de naturaleza hiperbólica, y lamentablemente anularía cualquier esperanza de que viajemos atrás en el tiempo. Así que, lo siento fanáticos del Doctor Who. Pero al menos podemos consolarnos de que aunque no podamos viajar al pasado, viajar a través de atajos hacia el futuro definitivamente parece posible. Ahí lo tienes. El universo es un lugar extraño, lleno de características que no podemos explicar del todo con nuestra intuición. Sin embargo, con los modelos adecuados, todo resulta un poco más fácil de conceptualizar. El tiempo y el espacio ya no son tan misteriosos. Por supuesto, a medida que pase el tiempo, es probable que nos encontremos con nuevos fenómenos extraños que nos obliguen a reconsiderar nuestros modelos. Pero al hacerlo, nos acercamos cada vez más a lo que realmente ocurre. Teorizando y desarrollando nuestras teorías a partir de nuevos datos, algún día crearemos un modelo que lo explique todo. Hasta entonces, esperemos que los modelos que hemos discutido hoy te hayan dado algunas cosas en las que pensar. Me parece increíble que aunque gran parte del universo que nos rodea no pueda verse directamente, sea posible explorarlo. Pero esa es la belleza del mundo invisible. Aunque no podamos verlo, podemos detectar su influencia en nuestro día a día. Da forma a nuestro movimiento, cuando pasamos del presente al futuro. Establece causas y efectos que se suceden, pero nunca el efecto antes que la causa. Limita el universo y nos acota el espacio que tenemos para trabajar. Las razones de que esto ocurra son a veces misteriosas y desconcertantes. Pero nuestra lógica nos permite vislumbrar la verdad que lo sustenta todo. Solo hace falta que nos detengamos de vez en cuando y nos hagamos la pregunta más importante de todas. ¿Por qué? Esto ha sido Astrum Español con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.